Es un verdadero placer estar aquí en la Casa de América. Hace unos siete años tuve el privilegio de presentar uno de mis libros, así que de nuevo me reencuentro con la Casa y con ustedes. El tema, como ven, ustedes es la economía cubana y perspectivas de cambio. Ustedes me van a perdonar porque soy economista, y quiero, para poder fundamentar mi análisis, mostrarles algunas cifras económicas. Tengan un poco de paciencia. Todas ellas están tomadas, básicamente, de la Oficina Nacional de Estadística. Ellos publican un anuario estadístico de Cuba, y se hace una especie de antecedente o de primera publicación sobre el año 2008 que se llama Panorama Económico y Social de Cuba. De ahí salen, básicamente, las cifras con un par de sesiones que son de la CEPAD. Lo más importante es que estas reformas crearon una tremenda expectativa de cambio en Cuba. Es decir, la gente estaba entusiasmada con la posibilidad de que esos cambios económicos iban a traer mejoras en su nivel de vida. Pero, ¿qué pasa con las políticas de Raúl? Las políticas de Raúl Castro han sido positivas, pero en su gran mayoría no son reformas estructurales. Bueno, tienen ustedes algunos ejemplos, yo no tengo tiempo de detallarlos. La reforma que más se aproxima a una reforma estructural es esta que tienen ustedes aquí. Es lo que se llama el usufructo. Alrededor de la mitad de las tierras estatales están ociosas, o sea, no son productivas. Esas tierras se han dado en usufructo a individuos, cooperativas, entidades estatales. Para asumir ventaja y desventaja del restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos. Bueno, primero, esta eliminación de las restricciones que había impuesto Bush, como ya les expliqué, incrementarán los viajes de cubanos americanos a los Estados Unidos, y quizás el envío de remesas. El tema de la remesa es el siguiente. Por una parte, si van a ir más cubanos, si van a viajar más cubanos americanos a Cuba, pueden llevar dinero. Pero por otra parte, en el sur de la Florida, la crisis ha golpeado muy fuerte. Hay mucha gente desempleada. Entonces, son dos factores contradictorios y no sabemos cuál va a ser el resultado neto de esto. Pero quizás es posible que aumenten las remesas.